¡Jafat! ¡Princesa! ¡Jafat! ¡Me aplastaste! ¿Cómo puedo serviros? La guardia ha apresado a un muchacho en el bazar siguiendo tus órdenes. Oh, vuestro padre me encomendó que mantuviera el orden en Ágrava y él era un criminal. ¿Cuál fue su crimen? ¡No puedo no explicar! Pues, que raptó a la princesa, por supuesto. ¡Solo quiero! Él no me raptó, fui yo la que me escapé. ¡Oh, qué lástima! Vaya, qué disgusto me dais. Si lo llego a saber... ¿Qué quieres decir? Desgraciadamente la sentencia ya se ha ejecutado. ¿Qué sentencia? De muerte. Por decapitación. ¡No! No sabéis cuánto lo lamento, princesa. ¿Cómo has podido? ¿Qué tal ha ido? Creo que se lo ha tomado muy bien. Todo ha sido por mi culpa. Ni siquiera sabía su nombre. ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.